El mundo cambió, ¿estás preparado para enfrentar sus nuevos retos? Hola, mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. La resiliencia ha sido la clave del éxito de nosotros los docentes, desde experimentar nuevas emociones frente al instalamiento con nuestros estudiantes, desarrollar nuevas estrategias y habilidades digitales para adaptarnos a esta realidad educativa que vivimos y que próximamente vendrá. Por eso decidimos compartir contigo una experiencia de formación diferente. Se trata del Congreso Latinoamericano de Innovación Educativa, que se realizará el 25, 26 y 27 de noviembre, en donde vas a descubrir experiencias innovadoras frente a la pandemia, las claves para realizar clases virtuales de éxito, cómo elaborar materiales didácticos innovadores para la no presencialidad y cómo generar nuevas experiencias de aprendizaje con gamificación y design thinking. Serán ponentes de Perú, Colombia, Argentina, México, entre otros, quienes compartirán contigo información de muchísimo valor y lo más importante es que esas experiencias te van a permitir a ti reflexionar e innovar tu práctica educativa para estar listo para este nuevo año 2022. Dale click abajo o arriba para inscribirte en este momento y apresúrate porque tenemos una oferta súper especial para ti.